Con los votos a favor de PP y Ciudadanos, la abstención de Costa del Sol sí puede y el rechazo de PSOE, el Pleno Municipal aprobaba ayer la modificación del puesto de Coordinación General de Deportes, por la que pasa a ser de Coordinador General de Seguridad y Emergencias, un cargo que el equipo de gobierno considera necesario para Mijas. Un municipio con 148 kilómetros cuadrados, servicio de policía local, servicio de bomberos, de protección civil, hay que coordinar con la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, Guardia Civil, Policía Nacional y entendemos que una persona de este perfil es necesaria en nuestro municipio. La portavoz socialista Fuen Santa Lima manifestó tener dudas acerca de las responsabilidades de este puesto, que al parecer no puede desempeñar el intendente de la policía local ni el resto de agentes. ¿Qué perfil se tiene pensado? ¿Cuáles son esas necesidades que no pueda cubrir el intendente y el resto de inspectores y oficiales de la policía local a qué partido es el que va a proponer ese cargo, que es de libre designación? Lima también quiso saber si este cargo lo va a ocupar un funcionario o personal externo. De lo que se trata es de crear primero el puesto y luego buscaremos a la persona. Hoy lo que hacemos es crear el puesto y fijarle una retribución. Y una vez creado el puesto, pues buscaremos a la persona que sea capaz de cumplir con esos objetivos. El equipo de gobierno asegura que una vez asignado el puesto, se traerá a pleno para su aprobación.